Don José. Fernando, tenemos televidentes y radioescuchas. Nos ayuda Noemí. Los números que tenemos para la COVID indican una mejoría sustancial en esta última ola. Ayer se informó que hubo 673 casos positivos, con un total de 6,377 pruebas realizadas. En la gráfica, fíjense, el pico de este arriba, ahí nos llevó un milagón en el último tramo, casi 87 mil y caí. Estamos ahora mismo en 11.402, 1,5% del porcentaje. Fíjense cómo hemos venido cayendo dramáticamente y estamos cerca de un dígito y eso es lo que tenemos que bajar, bajar hasta por debajo del 5%. Es un hecho importante. Ayer tuvimos 10,6%. La próxima gráfica nos indica a nosotros, por ahí mismo está, los casos activos han caído dramáticamente. Mire la gráfica, así como subieron vertiginosamente, ¿se acuerda de la economía del 20? Como cayó vertiginosamente. Mire, aquí fue al revés. Subió Omicron hasta 87 mil y hoy en casos activos tenemos 11.402. ¿Cómo se refleja eso en el sistema hospitalario? La siguiente gráfica nos indica ahora. Ahí está. Fíjense, esta gráfica que en la gráfica superior indica la gente hospitalizada. La pandemia nos llevó a nosotros a 798, en el pico más alto de esta última ola y ahora mismo estamos en 247, casi un tercio de lo que teníamos en la máxima cama. Hay que decir que ha bajado y ha bajado también la gente en UCI con 53. ¿Qué nos indica esto? Que vacunación y todo lo que hemos hecho ahora mismo ha hecho que el Sistema Nacional de Hospitalario Público y Privado ha bajado la presión que la existencia de la COVID como enfermedad produce en el mismo. Esa es una gráfica interesante. Es un indicador epidemiológico a favor de lo que estamos realizando aquí en Panamá. La siguiente gráfica, aquí tiene, entonces usted, observe, esta es la gráfica que nos muestra el porcentaje de positividad. Ahí está, indicando claramente que vamos a la baja. 7%. Mire lo que ha caído. Y la otra gráfica, ahí está, esta es la gráfica, esta gráfica que usted está viendo allí, es la gráfica de las muertes por semana. La semana anterior a esta, nosotros teníamos 106, ahora caímos a 69. A pesar de que sigue siendo alta el número de muertes, está cayendo también y la curva lo está indicando con claridad. Y la última gráfica que tenemos para ustedes, nos indica a nosotros, pásenme esa que ya la vimos. Ahí está. Esto es lo que va de febrero hasta el 22, hemos tenido un promedio mensual de positividad a la baja para encontrarnos en 18,1 en el mes y seguimos bajando. En el día de ayer estábamos en 10,3, lo que es importante para nosotros. En términos generales, en COVID nosotros estamos con indicadores epidemiológicos que señalan que la quinta ola está en descenso, que estamos en mejores condiciones, que tenemos más vacunados, que estamos vacunando, pero hay gente que ya nuestras enfermeras han tenido que salir a la calle a vacunar. Hay que vacunarse y hay que protegerse. Vienen movilizaciones esta semana, este fin de semana grande. Usted protéjase, use la mascarilla, por favor. Y protéjalo a los que usted va a visitar en el interior y a su familia. Bien, algunas cosas importantes que quiero conversarle aparte de COVID. Gracias, Noemí, por la presentación de las gráficas. Nosotros vamos a manejar diariamente esto, Fernando, y como esto está ya en la parte de gripalización y esperamos que después que regresamos estemos en mejores condiciones, salvo cosas imprevistas, ya no le estaremos presentando esta gráfica, porque le daremos dando la información diaria, nada más. Bien, fíjense una cosa que es importante. Voy a hablar sobre la entrevista de Rubén Blades ayer, que la recibí a las 3 de la tarde. No pude verla directamente. Yo normalmente reviso los medios. Pero antes quiero señalarle que en la estrella de Panamá, Fernando, hay un artículo que escribe el ex canciller José Miguel Alemán, un desatinado proyecto de ley, se refiere al proyecto de ley 157, que se votó por unanimidad en la asamblea con respecto al 20 de diciembre. Y ahí expresa su punto de vista con las cosas que él considera que son buenas y con las cosas que son malas, que son innecesarias, además peligrosas. Y yo coincido con el planteamiento de José Miguel Alemán. Creo que los invito a leérselo, aparece en la estrella de Panamá de hoy. Es un planteamiento, se suda, analiza lo positivo y lo negativo de ese proyecto y le pide al presidente que vete ese proyecto. Uno también tiene que ubicarse en el contexto, en las cosas que se están dando. Las cosas fuera de contexto. Comparar el 9 de enero con el 20 de diciembre, estamos fuera de contexto histórico. Y hay que entender, si usted va a hablar de una cosa, hable bien. Lo que pasó en el 89 fue, en gran parte, responsabilidad de la dirección política, no solamente militar. Vamos a estar claros en todo eso. Voy a hablar solo de Rubén Blay. Y lo primero que quiero decirle es que lo que es correcto, no siempre es popular. Pero igual, lo que es popular, no siempre es correcto. ¿Cómo saber qué cosa es lo correcto? Bueno, teniendo la información de los hechos. Ayer, escuchando a Rubén Blay, era un conjunto de contradicciones. Eso es lo que fue su entrevista. Y espere por ahí la aclaración de esas contradicciones. A ver. En un lenguaje que intenta hacer una canción, para hacer omelette hay que romper huevos. Sí, son frases. Son frases y que a Mo le gustó a algunos que diera eso. A mí me parece un símil innecesariamente. No se trata, Rubén, de huevos que le falta al panameño. No. El problema de entender los problemas es un problema de la mente. Usted no tiene que apretarle nada a nadie. Lo que pasa es que desde Nueva York es fácil hacer recomendaciones como esta. Si yo paso un proyecto de ley y no me lo pasan, cierro la asamblea. Que se trate de esto de un gobierno de transición. ¿De dónde? ¿Qué ley? ¿En qué constitución de la república van a existir eso? Entonces, sí voy a correr, pero no voy a correr. Ahora dice que sí va a correr y entonces la agarra contra el joven Lombana. Político Lombana. Cosas que yo estoy en desacuerdo porque él está hablando desde Nueva York con referencia de los que le hablan a él. y yo creo que Lombana tiene una impronta en este país. Está aquí. Por lo menos está aquí. Aquí. Ya es un plus. Entonces, creo que le estamos dando a él un espacio que él reconoce. Que él no está pensando en contraria por candidatura porque estamos todavía muy lejos de la campaña. Pero lo que él está planteando es que si usted quiere resolver los problemas llámeme a mí. Ya, sí. Superman. Entonces, cuando yo quiero resolver un problema estructural, yo busco gente que sepa de verdad de cómo se levantan los consensos, cómo se levanta la opinión de la nación panameña que me ha visto a mí aquí luchar con ella aquí. Que me fajo aquí. Que conozco la geografía nacional aquí. Esto no se trata de escribir un verso, de escribir una canción. No, no. Yo le tengo un aprecio enorme, Rubén, por el aporte que le ha hecho al país. Pero eso no me lleva a decir a mí que estoy de acuerdo con todo lo que él dice o hace. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo quiero llamarle la atención porque en la vida política lo primero que importa. Usted se imagina que usted diga que usted va a llevar un gobierno de transición. La economía se va a desplomar. Hablar de transiciones. Listo. Y no puede haber gobierno de transición si no hay una ley que lo permita. Y yo sí creo que hay que hacer cambios en la ley. Yo sí creo en la carta magna. Creo que hay que hacer ajustes importantes. Pero es un ajuste que tiene que llegarse a través de una fuerza política. Entonces, él está descalificando ya al 50% de la población panameña que están los partidos políticos que según él son los que son los causantes los partidos. Fíjense la cosa que ha dicho él, lo grave de lo que ha dicho. Que los partidos son los culpables de la corrupción y del clientelismo. No. Es parte de la estructura que creó un sistema económico que privilegia el tener dinero sobre tener un talento para transformar la nación. Y los partidos que son instrumentos de transformación. Usted conoce en la sociedad algún otro mecanismo de transformación que no sea los partidos. Que aquí nos han querido inventar de que los independientes que las golondrinas esas que andan tratando ese verano son las que pueden cambiar el país. Eso no resuelve nada. Si ellos quieren resolver algo entonces que constituya un partido así lo hizo Lombana. Ahora él está criticando a Lombana porque dice que no hace primaria. Bueno, la primaria se hace militando. Militando. No es que ahora yo vengo a decir que descubrí a Panamá. Yo creo que ustedes que han vivido yo viví en Nueva York con los Estados Unidos perfectamente bien. Y uno si uno no está en contacto cuando yo regresé del exilio en tres años de diferencia lo que había pasado en Panamá lo primero que hice fue venir y estudiar lo que estaba ocurriendo aquí. Gente nueva había surgido de la palestra una nueva situación se había desarrollado y tuve que aprender lo que estaba ocurriendo. Más que una ciudad que te lleva al esnovismo y creer que eres superior al resto de la gente del mundo. Yo creo que Rubén sería más útil al país si aprendiera a ser más humilde y no venía a darnos lecciones por cartas y por televisión que expresan más soberbia que comprensión de la realidad. Creo que él es un talento que puede aportar como todos los Panamá y usted me ha visto a mí siempre aquí diciendo todos somos necesarios. ¿Para qué somos necesarios todos? Hombre, para terminar de completar lo que en el 22 es necesario completar. ¿Qué es lo que tenemos que completar en el 22? Bueno, tenemos que completar todo el esfuerzo nacional que hay que hacer para impulsar la economía que genere empleo. Empleo con salarios adecuados y empleo además de reforzar la educación y construir consensos de cara a lo que viene para el 24 usted sabe todo lo que falta antes del proceso electoral entonces en la política cuando usted sale fuera del tiempo usted está desfasado no es que usted tiene una visión no, es que usted no tiene una comprensión de la realidad es lo mismo que yo le hablaba del señor Putin no comparo en lo absoluto a Rubén con Putin pero lo que habla de Putin es que él vive en un mundo de burbuja donde él es el mandamás y él no está en el entorno que produce la contradicción permanente que da la libertad de medio la libertad de expresión vaya usted a Rusia y trate de dar entonces cuando yo digo aquí bueno lo que no pasa es que yo voy a cerrar la asamblea le voy a dar dos casos ¿se acuerdan de Fujimori? ¿se acuerdan cuando en Guatemala quisieron hacer lo mismo? y el presidente se acuerdan eso es de cerrar la asamblea usted necesita una fuerza política para hacer eso ¿dónde está esa fuerza? ¿dónde está esa fuerza? en los independientes ¿dónde está esa fuerza organizada? aquí la fortaleza la tienen los partidos políticos y la tienen organizaciones sindicales y la tienen sobre todo la fuerza patronal porque aquí hay dos patronales la patronal de la clase media que dirige los pequeños medianos que es la que más empleo genera y la patronal que se queda con los grandes recursos y donde nace todo el proceso de corrupción entonces ver la corrupción exclusivamente en los partidos políticos es un error común y en todo caso mi querido amigo Rubén usted fue parte del gobierno de esa transición de esa ¿cómo se llama? clientelismo clientelismo usted fue ministro en la administración del presidente Torrijos por cinco años sí se me fueron los cinco años así que no diga que no hable de ver esta agua porque ya se la vio la otra cosa importante que debemos de es que nosotros tenemos que prestarle atención al tema de los medicamentos Fernando pero debemos hacerlo comprendiendo cuál es el problema y no dándole la piñata con los ojos cerrados porque esta no es una piñata esto es un problema complicado como es complicado es la relación internacional por eso a mí me preocupó mucho este proyecto de ley que se aprobó en la asamblea del 20 de diciembre me preocupó porque desconoce lo que está ocurriendo en el mundo y el efecto que eso tiene en la República de Panamá entonces uno cuando hace cosas uno tiene que pensar en la nación entonces el problema de los medicamentos cualquiera puede tener una opinión el problema es entenderlo y explicárselo a la ciudadanía para ver qué cosas tenemos que hacer y en qué tiempo es posible hacerla para producir acuerdos que nos permitan definir cosas por ejemplo si yo digo yo quiero bajar la tarifa eléctrica mañana la única forma de bajarla es subsidiándola y subsidiándola yo saco plata de un impulsivo para el otro la forma de hacerlo es haciendo eficiente el sistema el presidente Cortizo ha lanzado una estrategia y nosotros vamos a bajar los precios en el 2024 escuchen lo que le estoy diciendo entonces no la puedo bajar ya porque si el padre la única forma de bajarle es decir yo les voy a pagar a los demás los 300, 400 millones y bajo la luz que es lo que ya está haciendo la presidenta de Honduras de Honduras que no paguen que no paguen la peor política que uno tiene en economía es subsidiar el consumo aparte que es difícil quitarlo el costo de eso es inmanejable en el largo plazo cuando uno logra entender esto es que uno logra entender que las cosas y los cambios son necesarios pero solo los cambios que duran en el tiempo mi querido amigo Ruén son una revolución las locuras por muy geniales que parezcan llevan a los países a la destrucción nosotros no ha madurado en este país un revolcón en llano piedra y para darlo hay que decidirlo de adentro para comprender cuáles son las fuerzas que pueden crear el momento necesario para que transformación porque no importa quien sea el piloto del carro lo importante es si la carrocería social la carrocería social que ese carro ese conductor experto pueda dar va a resistir las propuestas que yo en forma exabruptos pueda dar y pueda quebrar no solamente huevos sino pueda quebrar los huesos de la nación eso es importante entenderla no se necesitan exabruptos para estar analizando la situación de un país yo creo que este país ha hecho un enorme esfuerzo por estar donde está y nosotros levantamos las estacas del nacionalismo mi querido amigo con los partidos que teníamos